hola bienvenidos gracias por entrar a nuestro vídeo somos estudiantes de la universidad evangélica de salvador de la facultad de odontología con ganas de enseñarte cosas para que juntos podamos aprender cómo funcionan las enfermedades dentro de nuestra boca si hoy vamos a hablar acerca de los dientes que son más molestos y problemáticos que tenemos que son los culpables de los peoros dolores que podemos llegar a sentir pero antes de que empecemos a decirte todo lo que hemos investigado hay que conocer nuestros nombres para estar más en confianza y así entendernos mejor entre todos mi nombre es fiorella quesada díaz mi nombre es suya felices sánchez mi nombre es michel alexandra quintan y aguilar mi nombre es emilio ramírez lobos ahora que conocemos nuestros nombres también queremos conocer el tuyo puedes dejar en la caja de comentarios y te responderemos con mucho gusto también puedes darle un me gusta al vídeo y suscribirte para ver más vídeos como este ahora sí que ya conocemos nuestros nombres tenemos buena música nos presentamos y acomodamos podemos hablar de las terceras molares las terceras molares son los últimos dientes que salen y están al fondo de la boca para complementar nuestra dentadura estas tienen la función de triturar y masticar todo lo que comemos juntos a sus hermanas que son la primera y segunda molar pero claro esto sucede si todo fuera bajo lo planeado si todo fuera color de rosa y si existiera el mundo ideal todo sería como lo dijimos pero las terceras molares son tercas rebeldes e insolentes todo debe ser como ellas quieren y cuando ellas quieren es por eso que vamos a la razón de este vídeo a mostrarte todos los problemas que pueden llegar a tener la razón por la que suceden las muelas del juicio no salen con normalidad en la mayoría de las personas la principal razón es porque están retenidas en el hueso maxilar a qué nos referimos con que están retenidas en el hueso maxilar nos referimos a que se encuentran atrapadas en la mandíbula si son las de abajo o en el maxilar si son las de arriba así es y esta retención puede ser parcial o total es parcial si se alcanza a ver una pequeña parte de la muela dentro de la boca y total si han pasado los 24 años y aún no ha salido es por esto que debemos de estar en control con el dentista para un mejor monitoreo de todos nuestros dientes y de nuestra boca y poder tener una salud oral más impecable entonces es porque simplemente no pueden salir de donde están y se quedan dentro de la encía es decir que están en la posición correcta dentro de la encía pero nunca logran salir si es posible que pase esto pero no es tan sencillo como se escucha estas pueden estar posicionadas de diferente manera dentro de la encía por ejemplo puede ser de que esté atrapada porque se formó en dirección a la segunda molar el diente que tiene a la par y así como puede formarse en dirección de la segunda molar también puede ocurrir lo contrario que se forme hacia atrás de la boca sin tocar la segunda muela y hay casos aún más difíciles porque no solamente pueden estar inclinadas hacia una dirección sino que también pueden estar totalmente acostadas en el hueso que complica más la manera de sacarlas sacarlas pero si están dentro de la encía porque tendríamos que molestarnos en pagar para que no la saquen a la fuerza porque las consecuencias si las dejamos dentro sean mucho peores que la herida que nos quedará al sacarlas esto puede llegar a causar daños en los dientes si la mola del juicio hace presión contra el segundo molar puede llegar a dañar el segundo molar o aumentar el riesgo de infección en esta zona esta presión también puede llegar a causar problemas con el empiñamiento de los otros dientes o puede requerir tratamiento de ortodoncia para enderezar los otros dientes en los quistes la mola del juicio se forman en un saco dentro de la mandíbula el saco puede llenarse de líquido y puede formar un quiste y este daña la mandíbula los dientes y los nervios en raras ocasiones se desarrolla un tumor generalmente no es canceroso es decir que es un tumor benigno esta complicación puede requerir que se saque el tejido el hueso de la persona si y también pueden provocar caries porque las muelas parcialmente retenidas parecen tener mayor riesgo de caries que otros dientes es posible que esto ocurra porque las muelas de juicio son más difíciles de limpiar y porque los alimentos las bacterias quedan atrapadas con facilidad entre la encía y la muela que salió en forma parcial en la enfermedad de las encías la dificultad para limpiar las muelas de juicio retenidas que salieron de forma parcial incrementa el riesgo de contraer una afección dolorosa e inflamatoria en las encías ahora que ya sabemos todo lo que puede provocar las muelas del juicio si no son tratadas tenemos que saber identificar cuando nosotros tenemos ese problema o sea que nosotros mismos podemos identificar como las tendremos con exactitud la posición de ellas no podremos saberlo para eso nos deben hacer una radiografía panorámica para poder ver cómo están colocadas las cuatro molares más bien es que nosotros podemos saber si nos están afectando las terceras molares con la revisión de ciertos aspectos y características a las que debemos poner atención efectivamente pero hay unas que son principales como si vemos nuestras encías rojas o inflamadas si sentimos el mínimo movimiento que hay dolor en la zona éste empieza a sangrar incluso un dolor alrededor de nuestra mandíbula y junto a éste también puede haber una inflamación alrededor de la mandíbula acompañado del mal aliento una sensación desagradable como si no sé no nos hemos enviado los dientes e incluso nos puede costar abrir la boca muchas gracias por ver nuestro vídeo espero que te haya gustado la información y el vídeo en general también recordar que puedes ver más vídeos como éste en el canal estamos agradecidos contigo y esperamos verte próximamente adiós